Wow, que pendejo estoy Que pendejo estoy ¿Qué es eso de vida? Oh Dios mío Eso sí, no me lo esperaba Mierda Oh no, estos no son sorprendidos por la creepy sexting Ok, ya me estoy cansando de ser buena persona Mierda 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 Una victoria Pero una victoria, sin embargo Dani los furros edgy, la robot creepy sexy No la creepy sex thing Ah, me lleva Mierda 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 Ángel se suscribió en YouTube Yay Ah, mierda No, por qué Mierda Rillaves, sí Hacks laden with loot Are often low on supplies De nuevo sorprendidos por la cosa extraña Degenerada Bueno, al menos ya está muerto uno Ah Van a hacer una cadenita de protección los culeos No, no Bien What a thrill A silence and darkness through the night Mierda Mierda No No Puta madre Por eso lo tenemos que matar el primero No, no No, no 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 ¡Gracias! La larga muerte, inesperado, inesperado. No más no puede. ¿Cuántos dodges traigo? Ni siquiera traigo tanto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al día! ¡Gracias! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día! ¡Anda es el enemigo! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al día! ¡Bueno! Bien, sorprendidos. Ay, mierda. Esta se ha morido en el siguiente turno. Tranquilo, cúrate, mi hijo. Tranquilo. 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 Eh, nomás no le pueden dar. Ya, lo я. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal, bueno? Ok. Ja, ha, ha. Sí. Muy bien. ¿Dónde está el perro este? ¡Ay! ¡Listo! Ay, hay menos de todo. Así tendremos que irnos. ¿Qué es un Halo? Es una máquina, ¿no? Bien poderosa de ese juego, pinche. ¡Jalo! Yo jalo, tú jalas. ¡No lo haga, compa! ¡Ah, fuck! ¡Pendejo! ¡No lo hago! Curio es la arte de la música. Y su profeta ya notificada por sus propios ojos. Ah, al menos. Ah, al menos. Ah, creí que sí le iba a esquivar. Ah, hasta que funciona el dodge. Ah, ¿por qué? Ah, a huevo. Ah, a huevo. Ah, odio las quests de este tipo. Ok, ya. Ah, este juego quiere matarme. ¿Por qué hice esto? Porque... Porque... Que al menos sé que esta está limpia. Y no me iba a tener que enfrentar a ningún enemigo caminando por ahí. Y este tiene que poner vergas. Por razones como estas. ¿Por qué? Ay, ¿por qué hacen tanto daño? No. 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 Cágarlo muchacho, joder. Cágarlo muchacho, joder. Cágarlo muchacho, joder. Cágarlo muchacho, joder. Cágarlo. Cágarlo muchacho, joder. 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 Eso era lo que quería. No, eso no era lo que quería. Cágarlo muchacho, joder. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Todos lo esquivaron. Pinche aullido, perra. Pero una victoria, sin embargo. El match se atrapa. Una estrella brillante se nació. Los críticos, la comida más común en un RPG. Ah, ya sé. Y los críticos para mí. Mierda. Mierda. Bueno, ya se había tardado en atinar uno. Ay, 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 ay. Ahí va. Oh, eso estuvo bueno. Eso estuvo muy bueno. Ese meme estuvo muy bueno. Y humility. Pero hay una reducta de las ventas. Y llega un efecto de vilibullos. Oh, daño extra No, 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 no Fuck No hay pelea I'm at the audio Let's get the fucker This twisted cavernous maze seems almost reversible I'm at the end of the tunnel 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 I'm at the end of the tunnel